Se vino del campo a la ciudad Una noche terencio la dejó Llora la María, ay, ay, ay Y su fantasía, ay, ay, ay Olorosa, tabaco y arroz En un cuarto de una cuartería Llora la María, ay, ay, ay Su melancolía, ay, ay, ay Y en la rocolora Soy una canción de la sonora Y en la rocolora Soy una canción de la sonora Por la María, ay, ay, ay Y su fantasía, ay, ay, ay Que la capitán era lo mejor Pa' salir del pobre Por la María, ay, ay, ay Y su fantasía, ay, ay, ay Que la capitán era lo mejor Pa' salir del pobre Por la María La María cocina, lava y plancha Que no, vende lotería Y a por metro centro Cuando cae la noche Ella se prepara Ella sale de su casa Hasta la madrugada Un ser humano y docente En busca de algo mejor Lista a sacrificios Y a mucho dolor A María no le dieron moción Y ahora alquila su cuerpo Al mejor postro De la María Ay, ay, ay Y su fantasía, ay, ay, ay Que la capitán era lo mejor Pa' salir del pobre Por la María Por la María, ay, ay, ay Y su fantasía, ay, ay, ay Que la capitán era lo mejor Pa' salir del pobre El que al espejo que compró en el oriental Se pone su vestido y su collar Tal vez esta noche no le va tan mal Baja por ti, escapa a cielo bollar Y en la madrugada Un día más vieja Regresa a su casa Pobre la María Y ella bajo el sol Recuerda su tierra Riega y sueña Extrañando a su familia No pasa ni un día sin recordar Aquel sueño que tumbó de libertad Cuando era una niña y quiso volar Y se fue de su campo hacia la ciudad Pobre la María Pobre la María, ay, ay, ay Y su fantasía, ay, ay, ay Que la capitán era lo mejor Pa' salir del pobre Pobre la María, ay, ay, ay Y su fantasía, ay, ay, ay Que la capitán era lo mejor Pa' salir del pobre Claudia L read Que la capitán era lo mejor Pa' salir del pobre Gracias. Gracias.